La pasada semana tuvo lugar la presentación de la nueva promoción de lujo llevada a cabo por Sierra Blanca Stay. Su fundador, Pedro Rodríguez, fue el encargado de explicar las características de esta impresionante residencia para la cual se ha contado por primera vez en España con la firma de lujo Fendi Casa. El acto fue celebrado en el Hotel Puente Romano. Entre los asistentes estuvieron los representantes de Fendi Casa, así como la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Quique Caracuel, y cerca de 300 personas invitadas por la promotora. Buenas tardes y muchas gracias a todos, amigos y colaboradores, por acompañarnos y asistir a la presentación del mejor proyecto de apartamentos que hayamos concebido hasta la fecha en nuestra compañía. Me alegra especialmente informarles que muy recientemente hemos alcanzado un acuerdo de asociación y colaboración para desarrollar este mejor proyecto con Fendi Casa. Estamos felices de este acuerdo porque la importancia de elevar aún más la calidad del proyecto, que es además el primero que se realizará en Marbella y en España, nos enorgullece. El nombre del proyecto es Epic Marbella by Fendi Casa. Este primer proyecto consta de 29 apartamentos de lujo, que van desde 390 metros cuadrados a 950 naturalmente incluyendo no sólo a la superficie construida cerrada, sino también porches y terrazas. Estos apartamentos son una indudable alternativa, yo diría magnífica alternativa, a una villa unifamiliar. Y lo es o lo serán por cuatro ideas fundamentales. Primero, por la magnífica situación, la seguridad, la economía y por la enorme y gran variedad de servicios comunes que difícilmente se puede tener incluso en una gran villa de lujo. Para los que no me conocen, aunque ya soy más mayor que la escultura que está en la entrada de Marbella, pero todavía con mucha vitalidad y ánimo, soy Pedro Rodríguez, soy empresario, promotor inmobiliario y desde hace mucho tiempo en nuestra compañía nos esforzamos por crear y construir proyectos de calidad más modernos y en el caso de Epic, Marbella, by Fendi Casa, yo diría que atemporal, con una gran dosis de innovación dirigido al segmento más alto del mercado. Bueno, quiero indicar por qué la calidad no se mezcla con la masificación y si apuntamos a la máxima calidad, tiene que ir dirigida al mercado que puede permitírsela. Y diré más tarde, pero ya hablo adelante, Marbella tiene vocación de calidad y lo que se hace, lo que se ofrece como servicio o lo que se produce, construye como producto, tiene que ser de máxima calidad. Yo creo que estaremos de acuerdo en que en la actualidad los inversores de propiedades residenciales son más, yo diría, sofisticados y exigentes que nunca y buscan invertir en propiedades de calidad por situación, por diseño, que sea más contemporáneo o moderno y con innovaciones tecnológicas en la construcción e en las instalaciones. Buscan que ofrezca una gran seguridad, yo creo que es un ingrediente fundamental, así como variedad y calidad de servicios comunes y cada vez más se exige que sean sostenibles y que ahorren energía. Epic Marbella by Fendi Casa es nuestra respuesta positiva a una evidencia. Marbella tiene vocación de calidad y todos los ingredientes para ser considerada realmente el mejor destino de calidad residencial como destino de todo el arco mediterráneo. Naturalmente, nos tenemos que atener a las normas y reglas de un plan general, pero dentro de lo que se permite, mi opinión es que los promotores de Marbella tenemos que crear, construir nuevos y mejores proyectos para competir no sólo con nuestro entorno más próximo, que también, sino con productos, destinos y ciudades en las más diversas partes del mundo. Si queremos estar en esa liga, tenemos que optar a ganarla. Con esta visión, pienso que en Marbella tenemos, honestamente, que adelantarnos a las demandas, tendencias y exigencias del mercado actual. Porque si somos capaces de crear, concebir y construir un gran proyecto, ese proyecto es capaz de generar el interés y la demanda local, nacional e internacional. Estoy consiguiendo, estoy convencido de que una vez se conozca el proyecto, Epic Marbella by Fendi Casa lo conseguirá y lo está consiguiendo. La primera fase, incluso, que ya hemos iniciado antes de esta asociación, tenemos vendido el 50%, y el interés en esta nueva fase que vamos a iniciar es más alta de lo que pensábamos, sólo de voz a voz. Por tanto, repito de nuevo, no sé si he dicho antes, en Marbella tenemos la obligación de ganar la competitividad por calidad. Con estos objetivos muy en mente, estamos realmente felices. Y es la razón fundamental de esta presentación, que es la colaboración con Fendi Casa. Porque la gran creatividad e innovación que Fendi Casa ha sabido combinar las líneas clásicas y con tradición, con bellos toques de modernidad y refinamiento, elevan sus proyectos a un nivel de calidad único e inigualable, como ya han demostrado en ciudades tan importantes como Nueva York, Miami o Dubai. En este momento, antes de seguir, me gustaría, y tengo el honor de presentarles, a Michele Gali, que es el Chief Executive Officer de Luxury Living Group, y que en un segundo van a conocer, y tengo el enorme placer de presentarles. Michele, bienvenido. Muchas gracias. Es muy feliz porque es un producto de alta calidad. Ah, bien. Por eso, por eso, me voy a moverlo con mucho cuidado. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias a Mr. Rodríguez por la introducción. I will try to be very fast and not too boring. Just a few words to explain something about our company and our brand. The story started 30 years ago with the founder of the company, Mr. Alberto Vignatelli, who has the exceptional idea to combine the world of the fashion with the world of the interior design. He met the Fendi sisters in Rome and they decided together to create something new for the market at the time. That means a dedicated collection of furniture and interior design items fully branded with the Fendi name. So, was born at that time this new brand that is called Fendi casa. Our company at the time was producing only the furniture. But then our cliente started to ask you something more because they wanted us to take care of the full decoration of their residences, apartments, villa. And that's why the company decided to create a dedicated division that is Luxury Living Contract taking care of this kind of project. Luxury Living Contract start basically from the design of a unit, take care of all the construction, the fit-out of the same process and the quality process and finally of the supply of the furniture and all the decoration items. And then the next step is today. So, not to wait to work on something that already exists but to start to work in advance with, I would say, brave developers like Mr. Rodriguez and Cerablanca then I will explain you why brave to create something unique and that does not exist. Brave before because the decision to join a brand so important like Fendi is not simple. basically we are, I would say, the guardians of this brand and our work is to keep the value of the brand and to create something that is really quality and really unique. So, the work that we will do together will be longer and probably also hard but at the end what we will have is something that is definitely unique and will be appreciated I am really sure from your clients that will decide to buy this kind of units. You made a very short introduction of the project. The project is made of 29 units from 400 to 900 square meter. and something very, very important are the facilities who will be arranged in this compound. So, the compound will have a clubhouse will have a gym will have a spa will have an indoor pool outdoor pool and our work will be to take care of all this kind of facility to create a real Fendi Casa lifestyle. Each unit will be then delivered with a small what's so called rent package means that each unit will have a Fendi kitchen will have the walk groups or the walk-in closet fully Fendi Casa and the vanity in the bathroom. Then the clients will be free to continue the experience with our team joining the local I mean the design team that will be at disposal of each client or to continue without the Fendi Casa. This is very short I promise you to be not boring. Thank you very much again for the decision that you have taken. we are sure that will be a very very nice and successful project and I let my colleague Andrea, the architects to be more boring than me so I introduce you Andrea Buschetti that is the architect head of design of the Fendi Casa department. Thank you.